Hoy nos hemos venido hasta Torrecilla de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana, una vez más, en el que no les traemos buenas noticias. Sí que traemos buenas noticias para todos aquellos que quieran disfrutar de actividades al aire libre, pero malas noticias para los bosques, para el campo, para las masas forestales, incluso para los buscadores de setas, porque va a seguir sin llover. Lo peor de todo es que no se ven además perspectivas de lluvia, así que seguimos con este ambiente seco, soleado, y con este campo, con este entorno, que tiene todavía el aspecto como si fuera de finales de un duro verano, por la extrema sequía que estamos padeciendo. Para hoy, ya lo han visto, bancos de niebla muy localizados en zonas bajas, por debajo de unos 400 metros de altitud, mañana más de lo mismo, pero esos bancos de niebla han levantado rápidamente, y mañana puede ser, también es probable, que a primeras horas se produzcan en esas zonas localizadas. Lo más probable es que también a partir de las 11 de la mañana, aproximadamente, 11-12, levanten y vuelva a salir el sol. Temperaturas sin cambio, es un ligero descenso, eso sí, mañana unas temperaturas que pueden llegar en zonas más bajas a unos 25 grados, y el domingo más de lo mismo. Puede destacar a lo mejor el crecimiento de alguna nube de evolución, pero no esperamos que dé ningún chubasco todo lo más, a lo mejor cuatro gotas en cuencas mineras o en el maestrasgo. En el resto del territorio, sol, ambiente agradable, despejado, con estas temperaturas, como decimos, algo más altas de lo habitual, y sobre todo eso sí, las noches ya van siendo muy largas, así que por la noche hay que hacer uso de abrigo, porque las temperaturas en muchos casos bajan por debajo de los 10 o incluso 5 grados. Y nos despedimos con un refrán que dice que en octubre, toda agua del 10 al 20 para todo es conveniente. Que pasen un feliz fin de semana y veremos a ver si la semana que viene podemos anunciar lluvias.